11 minutos de la mañana, bienvenidos, estamos de regreso. Luego de que la superintendencia de servicios públicos ordenara la liquidación de la empresa de electricidad del Caribe, se continúan escuchando reacciones en esta materia. Realmente estamos muy contentos, es un paso adelante el que se da. Yo lo que creo es que hay una decisión de un operador que no fue exitoso en la prestación de un servicio para una comunidad y la comunidad la está sufriendo, la está sufriendo en su economía, está sufriendo en la calidad del servicio que se va. La luz se nos está yendo 90 veces año promedio usuario. Eso realmente es casi cuatro veces lo que se va en cualquier otra parte del país.